Si yo tengo un Golf y un GTI, no son lo mismo. Son hijos de la misma mamá, tienen el mismo cascarón, pero hay muchas cosas que los hacen diferentes. Equipamiento, motor, acabados, en fin. Y lo mismo pasa con estas dos herramientas. Se ven muy parecidas, pero también hay muchas diferencias. Son muy parecidos, son hijos de la misma mamá. Incluso, si cambio las baterías, pueden funcionar así. El cargador de uno me sirve para la otra y al revés. Pero no son iguales, si hay diferencias entre una herramienta y otra. Vamos a ver cuáles son esas diferencias. Y voy a darles mi punto de vista acerca de por qué creo yo que son esas diferencias. Bueno, para hacer espacio voy a empezar por lo más obvio. Uno viene en estuche de plástico y uno en maleta de tela. Los cargadores también son idénticos. Este aquí dice Rapid Charge, pero es lo mismo, tardan igual. Tardan 20 minutos en cargar las pilas. Incluso las pilas de uno las podemos cargar en el otro y al revés. Las pilas. Las pilas se ven iguales, pero no lo son. Inclusive son hasta intercambiables una de otra. O sea, es decir, yo puedo usar la pila del Stanley en el Porter Cable y la pila del Porter Cable en el Stanley. Para empezar, la del Stanley es pura, vamos, la marca, pues esto es calcomanía. Y aquí es realzado. Y están del mismo tamaño, pero hay un ligero cambio aquí en los plásticos. Como pueden ver, aquí estos plastiquitos de aquí. Este es similar, pero no es totalmente igual. Eso es lo de menos. En donde dice hay un cambio considerable, es que la pila de Stanley es de 1.3 Amperes. Es una pila muy pequeña. Y la pila de Porter Cable es una pila, a ver si se alcanza a ver, de 2 Amperes. Creo que el 2 es lo mínimo que ya aceptaríamos en una herramienta que nos dice ser de nivel medio. O sea, de nivel profesional. Esta ya no va al jovista, sino al profesional. Ya al carpintero, en fin, ¿no? Y si es posible, que en el mercado también encontremos la batería de 4 Amperes que se vende como la que estoy poniendo en la pantalla. Eso sería ideal. Tal vez que la vendan aparte. Está bien. Pero bueno, entonces ya vimos. Esta es de 2 Amperes y esta es de 1.3. Y unos pequeños cambios en plásticos. Pero de hecho son intercambiados. En los taladros sí hay algunos cambios. Que yo creo que sí son considerables. En el Porter Cable el broquero es de metal. En el Stanley el broquero es de un plástico muy rígido. Incluso parece metal. No estoy diciendo que el broquero de Stanley sea malo. Pero está mejor el del Porter Cable. Esta parte es de metal. Y esta parte que vemos aquí es igual de un plástico muy rígido. Hay algunos cambios referente a, por ejemplo, la parte de aquí. Aquí el engomado llega hasta acá. Aquí el engomado no llega. Ligeros cambios en el Soft Grip. En el diseño del Soft Grip. Esos son muy pequeños detalles. Este trae clip. Este no trae clip. Este trae aquí un portapuntas. Y aquí en el Porter Cable trae unos imanes bastante fuertes, por cierto, para poner las puntas. Que bueno, luego cuando lo ocupamos de rotomartillo siempre se acaban cayendo. Pero bueno, tiene esta opción aquí. Y esta la tiene aquí. Aquí el Stanley no tiene forma, no tenemos forma de ver la carga de batería. Eso es una parte muy importante de las herramientas de batería. Y en el Porter Cable sí. Aquí tenemos el indicador de carga. En el Stanley no lo tenemos. Como ya vimos también la batería hay cambio. 1.3 amperes contra 2 amperes. Aquí mi intención más que nada es mostrarles los dos taladros. Porque bueno, por fortuna me ven tanto en el mercado latinoamericano como en el de Estados Unidos. Nosotros en el mercado latinoamericano no tenemos acceso a este taladro. A menos de que sea vía Amazon. Pero no es de manera formal. Vamos, no vamos a encontrar refacciones, en fin. Y vamos a tener esta opción en el mercado latinoamericano. En el mercado norteamericano, en Estados Unidos, no van a tener esta opción. Ahora, hay otro cambio también muy importante. Tal vez el más importante en estos talados. Como les decía, no es lo mismo un Golf que un GTI. Aunque los dos están hechos en el cascarón del Golf. Pero uno trae un motor y otro trae otro. Entonces aquí pasa lo mismo. El Stanley tiene dos velocidades. Como ya vimos, dos velocidades mecánicas. Va de 0 a 350 revoluciones por minuto en la velocidad 1. Y de 0 a 1500 en la velocidad 2. Y el Porter Cable va de 0 a 400. Y de 0 a 1600. Parecería muy poco. Parecería muy poco. Pero si se oye, se oye. Vamos a ver ahorita. Vamos a taladrar, a perforar, a atornillar. A ver qué tal. Si se oye diferente. Si se oye que trae diferente máquina. Vamos a ver en el desempeño. Además de que en el desempeño esta trae una batería más chica. Ambos taladros van al sector medio. No es una gama industrial. Tampoco es una gama casera. Ambos van al sector medio. Y yo creo que ambas son buenas opciones. Su precio es muy bajo. Este, su precio en Estados Unidos, ahí lo están viendo. Este, su precio en México ronda los 2.000, 2.100 pesos. Con sus dos baterías, cargador y estuche. Ahora, en Estados Unidos hay otra versión del mismo Porter Cable. Que es prácticamente ya idéntica a esta. Una versión más barata. Eso, a veces de tener tantas versiones de un mismo producto, como que descontrola al usuario. Pero bueno, nosotros por lo menos, en Estados Unidos tienen esas dos versiones. Aquí solo tenemos esta versión. Lo que sí urge que llegue es la versión sin carbones. Esa versión sin carbones a principios de este año nos la prometieron para junio. No llegó, no llegó este año. Creo que debe de llegar. Creo que hace mucha falta que llegue esa versión. ¿A quién tiene enfrente este Stanley? ¿A quién tendría enfrente este Porter Cable en Estados Unidos? Yo creo que Skill ahorita ya está fuera del mercado prácticamente. Con eso de que su nuevo propietario no le está poniendo mucha atención. Tiene a las herramientas de clase media. Tiene a Makita MT. Pero Makita MT, que es la gama media de Makita, prácticamente no tiene versión de esa batería. Puras herramientas de cable prácticamente. Entonces nos queda una marca que está haciendo muy buen trabajo, salvo por un aspecto que es Ryobi. Ryobi tiene muy buenas herramientas. Ya tiene su versión sin carbones. Muy buena herramienta. Pero tiene un punto débil Ryobi. Que es su servicio postventa y refacciones. Y este es un punto fuerte de todo el grupo Stanley. Tienen muy buen servicio postventa. Tienen refacciones. Y eso les da un valor agregado. Pero yo creo que si el mercado latinoamericano, que es un mercado que no tiene un gran poder adquisitivo comparado con el europeo o el americano. Bueno, quisiéramos ver esta gama de herramientas Stanley más completa. ¿A qué me refiero? Me gustaría ver que ofrecieran la gama sin carbones. Me gustaría que nos ofrecieran, vendido aparte, su pila de 4 amperes. Igual el atornillador de impacto. El atornillador de impacto también sin carbones. Me gustaría que ampliaran la gama porque creo que en relación valor-precio, este es un gran producto. O sea, sí, ok, no está como este, sí. Pero por prácticamente 2 mil pesos, un buen taladro inalámbrico, pues pocas veces se ve. Yo sé que si le agrego cosas a este, encarecemos el producto y su objetivo es que esté siempre alcanzable. Pero sí me gustaría que la batería fuera por lo menos de 2 amperes. Sí me gustaría ver el cargador, el indicador de carga de batería. El broquero, ok, se los acepto que esté, le dejamos este. Y este, y no estaría, y creo que no encarece mucho el clip. Entonces, sí, en esos 3 aspectos, 2 amperes, indicador de carga y clip. Eso es lo que le agregaría yo a este, aunque lo encareciera un poco. Es una broca de una pulgada. Ahora vamos a verlo. En este ladrillo de cemento, con una broca de 3 octavos. Vamos a verlo. 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 Esta es una broca tipo manita de una y media de una y media ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós.